En este momento nos conectamos con Héctor Sergio Barbosa a su noticiario Red 12 de Superchannel 12 Piedras Negras. Héctor, buenos días, ¿cómo amaneces? A detalle, Superchannel acá en Piedras Negras, me da mucho gusto saludar a mi querido amigo Chuchuy y por supuesto a Edith Mendoza, porque hoy nos enlazamos con ellos para escuchar y para conocer una historia que de verdad tiene mucho... ...la señora de Guadalupe y hoy quien se sabe todos los detalles es nuestro gran amigo, el historiador Ramón Carrillo. Ramón, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días Héctor, gracias. Qué gusto saludarte Ramón y recibirte en el foro. Gracias por esto. Oye Ramón, a ti dícanos, ¿qué pasó en 1958 en Piedras Negras? Bueno, pues nuestros papás, nuestros abuelos nos contaban que había venido el hombre mosca que venía de pueblo en pueblo y escalaba las torres de las iglesias. Y aquí sabíamos de eso y lo manejamos como una leyenda, como algo que pasó, no había datos exactos. Es más, no existe ninguna fotografía hasta hoy. Ojalá que rescatáramos alguna fotografía. Pero ayer tuvimos un día de mucha suerte para la historia de Piedras Negras, porque don Luis Aguilera nos compartió un video de su papá, el señor Marcos Aguilera, un personaje de Piedras Negras. En la calle Zaragoza y Doctor Cos, por mucho tiempo. Entonces, era un hobby de don Marcos. Nos ha prometido más filmaciones del Club de Casa Tiripesca y de algunos desfiles que está ahí haciendo el transfer. Entonces, esto del hombre mosca. Es irrescatable y sobre todo de mucho morbo para mucha gente. El hombre mosca, porque seguramente nos acordaremos de películas como aquella de Tintán, ¿te acuerdas tú? De que se subía a una iglesia. Yo quiero pensar que fue así, ¿no? De tanta gente que se reunía alrededor de una iglesia para ver a una persona que subía hasta la punta de una iglesia, ¿no? Sí, de hecho, en el cuento que escribí, me lo manejo de que en un momento se iba a caer y todo el mundo ya pensando en dónde iba a caer y todo eso. Es lo interesante, ¿no? Es algo de pueblo, vaya. O sea, la gente no esperaba que subiera. ¿Tiene la semblanzas que traes aquí? ¿Toca el tema del hombre mosca o trae otro tipo de semblanzas? Trae otro tipo de semblanzas, otro tipo de tema. Este libro para mí es muy importante porque de alguna manera marca una época mía ahí en el Zócalo, porque las doce semblanzas se publicaron en el periódico de 1990 a 1995. Entonces, son semblanzas que estuvimos rescatando de personajes, que son ejemplos todavía el día de hoy para Piedras Negras. Entonces, se me hizo una manera muy importante de rescatar la historia de Piedras Negras a través de sus personajes. Don Rodolfo de los Santos, su trayectoria como empresario, a la vez rescatamos la historia del moderno y de primera mano, como que él fue el dueño del campestre de todas sus empresas, ¿no? El licenciado César Valdés Hernández, presidente de 1945 aquí de Piedras Negras, con todos los proyectos que hizo y que cambiaron a Piedras Negras. Ha sido uno, o también es uno de los mejores presidentes que ha tenido Piedras Negras. La actriz Nubia Marti, que Piedras Negras todavía le debe su homenaje. Este, tres de Igor Paz, Carito Serna, Fran Barrientos, el primer director del museo de Igor Paz, de Fort Duncan, John Stockley y así, así hay más. Yo sé que tenías una amistad muy fuerte con don Pedro Ferriz. Me tocó estar en el último menú. Técnica número cinco, que ahora lleva por nombre Pedro Ferriz Santa Cruz, ¿verdad? Ese tipo de experiencias, ¿qué marcan en la vida de Ramón Carrillo? Muy buena pregunta. Marcan, te marcan... Gracias a, primero a Dios y a tu, a seguir tus objetivos de algo que se te mete en la cabeza de que lo tengo que entrevistar y la terquedad norteña no falla, pues logras conocer a un personaje y que sea tu amigo sin agraviar, porque así fue con don Pedro Ferriz, que primero lo entrevisté y esperaba yo el sobre amarillo de esta feta que me llegara su material y ahí va otra vez luego la semblanza que me daban en el zócalo, la lámina, por mi cuenta la mandaba a enmarcar y todo y sale para sus casas. Entonces, así se fue dando la amistad con Armando Jiménez, el de Picardía Mexicana, con el doctor Lázaro Benavides que viene aquí, pues es algo muy importante, no te dejan marcado. Como dejaron marcada en la historia de Piedras Negras, estas imágenes que compartimos ahora con nuestro auditorio de Telesaltillo y de Super Channel 12, Ramón. Adelante con estas imágenes, esto pasó en 1958, Ramón. En 1958 en la iglesia de Guadalupe, te digo, nuestros papás nos contaban de este hecho y aquí gracias a la afirmación familiar de... Podemos compartir ahorita con Piedras Negras, con Saltillo, estas imágenes porque es un testimonio histórico de Piedras Negras, vaya. Próximamente vamos a cumplir 172 años, no somos una ciudad antigua, pero estos 172 años deben darles toda esa importancia. Este es un testimonio fílmico, histórico, como lo es una fotografía. Vas a ver todos los comentarios que esta imagen puede atraer, ¿no? Claro. Datos y ahí se va comprobando la historia, ¿no? Como... No hay alguna fotografía que publicar y hago una pregunta, ¿quién era la costurera, quién era el mecánico, quién inyectaba? Y inmediatamente todo el mundo participa. La necesidad, yo la veo a diario, de los nigropetenses de conocer su historia, de no olvidarla. Vemos en pantalla, ascendiendo en la iglesia, ahora santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, que está en el primer cuadro de la ciudad de Piedras Negras, frontera con Eagle Pass. Llamó la atención de una gran multitud de personas, Ramón. Sí, cómo no, fue... ...anteriormente en coches con bocinas y en el periódico, este, de que iba a venir, te digo, yo creo que venía haciéndolo en distintas ciudades, y pues aquí fue un, algo pues, este, muy interesante, ¿no? Muy, muy de anécdota, ¿no? Muy de Piedras Negras. Claro, ya no... ...pues compartir este video en redes sociales, ya lo tenemos compartido precisamente en el Piedras Negras, que se fue precisamente, que es tu página, en donde hay bastante historia como esta. Esto es algo histórico, Ramón. Sí, cómo no, sí, este... ...te digo, no creo, tengo, tenemos, hemos logrado... ...donde tenemos, este, bodas, este, desfiles, hay un día de campo de Don Panchito García en la colonia Los Nísperos, ese era su rancho, y jugando a los costales, y las señoritas recogiendo flores y mariachi, y todo eso. Carnaval aquí por la calle Zaragoza, este, todo eso es muy importante, ¿no? Es nuestra historia fílmica, e invito a las personas que tengan algún video, un documento así casero o algo, que marque, lleve gente de Piedras Negras, pues que se una a esto para que no se pierda. Ramón, las semblanzas que has escrito, que compartiste con nosotros en Periódico Zócalo por muchos años, de verdad, historias muy bonitas, dignas de compartir y de conocer, y aquí tengo el libro de semblanzas, este es una... Este es un ejemplar, el primero, ¿no, Ramón? Es una muestra de lo que tendrás, ¿verdad? Exactamente, sí, y quiero agradecer a nuestro amigo Francisco Juaristi, que me haya hecho el honor de hacer el prólogo para este libro. Don Francisco Juaristi te hizo el prólogo de semblanzas, y aquí vemos una serie de imágenes que ha compartido con nosotros Ramón, y cosas que agradezco que nos haga partícipe de esto, que es de verdad digno para la historia de Piedras Negras, la frontera de México, la puerta del país, y vienen muchas fotos muy interesantes y muchas anécdotas que seguramente tendrás muy presentes, Ramón. Sí, cómo no, bastante, todos los personajes tienen lo suyo, no algo que decirnos al Piedras Negras de hoy. Al Piedras Negras de hoy, el Piedras Negras que no se ha ido, que sigue vivo, que sigue presente en nuestros corazones. Ramón, te agradezco mucho tu visita al foro. Gracias, Héctor, a tus órdenes. Hombre, siempre es un gusto platicar contigo. Gracias. Cuando es historia, historia de tu pueblo, pues obviamente el corazón late más fuerte. Gracias, Ramón. Gracias. Gracias. Y gracias a nuestros amigos de Telesaltillo. Allá nos están viendo a través del 10.1. Allá está Chuy Chuy, allá está Edith, y todo el gran equipo de amigos que tenemos en la capital del estado. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una pausa a las 8 con 13. Nosotros regresamos hablando derecho con el licenciado Tadeo Vargas. No se vaya, ya volvemos. Bien, pues un documentazo, sin duda alguna, el video de El Hombre Mosca, la hazaña que realizó allá en 1958 en Piedras Negras, y usted lo puede seguir también en nuestras redes sociales. Gracias, gracias, Héctor Sergio, y a todo el equipo de Red 12 allá en Super Channel 12 Piedras Negras.